El próximo lunes los estudiantes de la zona costera volverán a clases, debido a que la suspensión que había ordenado el Ministerio de Educación culmina esta medianoche. Hasta este momento hemos registrado ya 40 escuelas con daños por el sismo del día de ayer, esto se suma a 18 escuelas que ya tenían daños por el tema de las lluvias y es importante que las nuevas autoridades a partir del día sábado ya retomen el manejo de esta situación de emergencia que tenemos. El viceministro de Educación confirmó además que el Centro Escolar Sagrado Corazón de María de San Salvador será sancionado tras haber permitido la instalación de juegos mecánicos donde murió una menor y otra resultó con graves lesiones al caer de dicho juego. Y que hay facultades y hay evidencia como sancionar públicamente al cese, así lo establece la ley, una sanción pública y además que se pueda establecer una multa por la negligencia comprobada, que no se la podemos recaer solo a los operadores de los juegos mecánicos porque los juegos mecánicos estaban dentro de la instalación, no estaban afuera. Francisco Castaneda, quien hasta hoy es viceministro de Educación, aseguró que el lunes volverá a su trabajo como maestro en una escuela. Luis Muñoz, Meganoticias 19.